acá por si lo siento casi las 8 de la noche hay con unos 12 11 grados buen clima bueno ya listo nos vamos para la laguna así las 5 de la mañana levantados preparados y vamos los pasos 4000 metros de altura que tiene nuestro bello departamento a conocer estas lindas lagunas que hay vamos Este sector es del que nosotros hablamos Observen nomás la calidad de agua que se consigue aquí Aquí es donde nace el río Arauca y muchos ríos más Para que tengan conocimiento de eso Esta es una de las cuantas tiene este complejo lagunar excelente en esta zona Aquí a más de 3.500 metros con una temperatura de 5 grados, 2 grados Observen aquí hasta ahora, siendo casi las 9 de la mañana Miren cuando vengan a estos sectores deben de hacer buen ejercicio Aquí estamos a 3.900 metros de altura Allá abajo encuentran la laguna de Tamana Para que vengan y conozcan una travesía muy bonita Casi una hora a pie de donde deja la camioneta Pero es muy bonito, miren la vista que hay Y si tienen tiempo pueden observar acá Y si de pronto son de buenas hasta los cóndor Esta es la ruta de ellos Por este lado Vengan y conozcan, miren la laguna de Tamana 3.900 metros Miren, para que se hagan una idea Este es el frailejón, miren Esto crece tan solo un centímetro al año nomás Esto es lo que le da vida al páramo Vean nomás Esos son un centímetro al año Imagínense nomás cuánto tiempo tiene este Este como tal Vean otro punto Las lagunas de Antalá Aquí nomás Otra laguna más de este páramo Vengan y conozcan